Un momento a nuestra querida doctora Andrea Manjarrés, que está con nosotros, directamente de Colombia. Saludos y buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Buenos días, muy muy bien. Con frío, mucho frío aquí. ¿Estás en Bogotá? ¿Estás en Bogotá? Estoy en Bogotá, por eso tanto frío. ¿Temperatura de a lo mejor 14, 12, 16? Por ahí debía andar la cosa, ¿verdad? 12 grados. ¡Oh! ¡Qué maravilla, maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí quemándonos con 32. Aquí quemándonos con 32. Bueno, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, como todos sabemos, el mes de noviembre es un mes muy especial. Es el mes de la familia. Y de hecho, nuestra casa Telenora ha hecho grandes especiales al respecto. Y en diagnóstico social teníamos que también hablar de la importancia de la familia. Entonces, acá quiero hablar de ciertas orientaciones que podemos tener en cuenta para lograr tener una familia feliz. Sí. Recordemos, hay una definición muy cliché que nos enseñan. La familia es la unidad fundamental de la sociedad donde se desarrollan los seres vivos. Y es cierto, ¿cierto? Las personas necesitamos, para desarrollarnos de una manera sana, saber que por lo menos hay una, una personita en el mundo que nos ama de manera incondicional. Entonces, es súper importante que trabajemos la importancia de la familia, el soporte de la familia y que revisemos varias orientaciones al respecto. Muchas de las crisis que estamos viviendo, que llamamos crisis de valores, de violencia, la misma crisis de salud mental, crisis de muchos órdenes, tiene de fondo o realmente es una crisis familiar. Por ende, incluso yo propongo que se trabaje fuertemente como una política de Estado apoyo a las familias. República Dominicana tiene unas características que a mí me parecen sinceramente hermosas. Me parecían extrañas al principio. Y es estos conceptos que tenemos en República Dominicana de mi madre de crianza, mi hermano de crianza, ¿verdad? El cómo podemos lograr lazos familiares realmente, vínculos emocionales tan fuertes, independientemente del vínculo sanguíneo. Aunque una persona de pronto no sea de manera sanguínea, biológica, mi familia, pero sí cómo logramos en República Dominicana desarrollar ese amor, ese efecto, y realmente entender que estas personas son parte de nuestro núcleo de apoyo, que eso es maravilloso y supremamente importante. Entonces, aquí el tema fundamental de nosotros lograr que centramos esa visión hacia la familia. Lo primero que hay que tener en cuenta es el aspecto de la comunicación. Nosotros tenemos que hablar. La comunicación tiene que ser fluida. Y, insisto en algo, y es que no solamente debemos de hablar de cómo nos sentimos, perdón, de lo que hacemos, sino también de cómo nos sentimos las dos cosas, porque muchas veces hablamos de lo que pasa, pero no cómo nos sentimos con esto que pasa. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para tener una familia sana es la cuestión de los límites, que yo creo que es algo que quizás falla de manera genérica en muchas de las familias dominicanas. ¿A qué hace referencia esta parte? Que precisamente como tiende la familia dominicana a ser tan unida, muchas veces, en palabras llanas, nos metemos donde no nos importa. Tenemos que reconocer que las personas van creciendo. Ah, ya no es un niño, ahora es un joven, ahora es un adulto. Y, asimismo, hay que darle su espacio. Su espacio, tanto en términos de toma de decisiones, su espacio de respetar lo que ha decidido convertirse. Sea que porque yo soy médico, mis hijos tienen que ser médicos, no. O porque yo pertenezco a X religión, entonces todos mis familiares también tienen que estar, no. O sea, tenemos que aceptar amorosamente esa diversidad que se presenta en las familias y dar espacios también, ¿no? Otro aspecto fundamental de la familia y que tiene que ver con esto también es el apoyo, ¿sí? Hay varios tipos de apoyo. Hay apoyo emocional, ¿cierto? Entonces, allí, apoyo efectivo, ¿sí? De la caricia, del abrazo, emocional, también en tipos motivacionales. Tú puedes, ánimo, tal cosa, en eso somos muy buenos. Apoyo instrumental, que es apoyar de manera económica, ¿sí? Algunas veces en efectivo, otras veces en apoyo de brindarle herramientas, incluso en términos de la cotidianidad. Por ejemplo, estoy enfermo. Ah, pues que mi familia me pueda acompañar al médico, que mi familia me cuide cuando yo no puedo. Pero acá hay una alerta, ¿no? Con la cuestión de los apoyos. Súper importante que nos apoyemos. Pero, ojo con esto, también no podemos sobreproteger a las personas familias en la medida que van, ¿cierto? Acorde a su edad, porque entonces también impedimos su crecimiento. Impedimos que estas personas puedan lograr desarrollarse. Porque entonces, si yo sé que todo me lo resuelve mi mamá, mi papá, los abuelitos, que muchas veces son muy apoyadores, entonces, ¿para qué yo me esfuerzo? Si yo sé que mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis primos me van a dar. Entonces, allí también hay que tener cuidado en cómo apoyamos. Porque a veces ese apoyo como familia, en vez de ser beneficioso, es negativo. Entonces, estas recomendaciones son supremamente importantes, al igual que compartir tiempo real. ¿Por qué digo compartir tiempo real? Porque a veces estamos todos acá en la casa, pero entonces cada uno, uno pegaba al Netflix, otro al Xbox, otro a las redes sociales, el otro en una tablet mirando videos. Entonces, realmente estamos compartiendo tiempo en familia. No, y es importante, y no solamente tiempo en casa, encerrados, como familia, crear nuevas experiencias acorde a nuestras posibilidades económicas. Siempre se pueden hacer viajes, dependiendo de nuestra situación económica, pero siempre hay una manera u otra de hacer cosas diferentes en familia. De, por ejemplo, practicar deportes juntos, juegos de mesa, el conversar, el compartir intereses de los diferentes miembros de la familia. Entonces, ese compartir, porque cuando ya dejan de estar esos miembros valiosos de nuestras familias, decimos, ay, hombre, a mí me hubiera gustado hacer esto, porque no le dije lo otro. Entonces, para no tener nunca esos remordimientos, aprovechemos este tiempo en familia, siendo conscientes que es tiempo limitado. Cada uno de nosotros tiene un tiempo limitado en esta tierra, al igual que cada uno de sus hermosos familiares, que hacen parte de nosotros, tanto en las familias sanguíneas, como en las familias de crianza. Yo particularmente llame uno a estas familias de crianza, y me considero parte ya de varias familias dominicanas también. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, o comentario del tema ya en el estudio. Bueno, con relación, por ejemplo, a lo que es el compartir familiar, sabemos que ahora con la cuestión esto del desarrollo social, el capitalismo, el consumismo, la mayor parte del tiempo no estamos en la casa. Entonces, ¿qué recomienda usted hacer? ¿Cómo podemos nosotros crear esos ambientes para el momento de compartir con nuestros hijos? Lo primero es, si no estamos cerca, o sea, si no vivimos cerca, no vivimos bajo el mismo techo, pues desde luego hay que aprovechar todos estos espacios que la virtualidad nos ofrece. Si yo no estoy cerca a mi familia, pues las videollamadas son excelentes. Entonces, un recurso también muy bonito y muy interesante es el asunto de, por ejemplo, los niños que son miembros de la misma familia, los juegos online, pueden jugar online los niños. Entonces, ese es un recurso. Ahora, si vivimos en la misma casa o vivimos cerca, ¿verdad?, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, pues es importante que saquemos tiempo para compartir en familia. Ahora se está muy de modo hablar del tiempo, no tanto en términos de cantidad, pero sí calidad del tiempo. El tiempo en familia debe estar en agenda. O sea, no puede ser como, ay, lo que me sobre de tiempo yo lo comparto. No, así como yo agendo, ah, tengo que entregar un informe, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir al médico, tengo que agendar el tiempo en familia. Y entonces, la posibilidad de hacer alguna actividad, a mí esto me gusta, alguna actividad en familia, vamos todos a caminar, vamos todos a la iglesia, vamos todos y juguemos domino, parches, o sea, alguna actividad que sea de interés para todos los miembros. A mí, por ejemplo, el karaoke me encanta y hacerlo en familia es delicioso, juegos de mímica, ¿sí? Todos estos juegos que además no tienen un costo económico, porque uno dice, bueno, la situación económica no está muy buena para todo el mundo, pero siempre hay maneras de compartir en familia. Una de las cosas que se aquejan mucho es, ah, bueno, solamente tenemos, como saben, la tarde, domingo, libre, y entonces cada cual como que se va por su lado y muchas veces los caballeros, por ejemplo, se van a compartir solo con sus amistades y entonces no hay ese espacio de pareja, no hay ese espacio con los hijos. Entonces, los invito a esto, ¿no? De vez en cuando estar en casa, compartir realmente, no estar cada uno por su lado y también es muy importante con cierta frecuencia proponernos, por lo menos una vez al mes, hacer una actividad familiar conjunta, deportiva, religiosa, turística, lo que sea, pero compartir en familia algo que genere intereses comunes, porque a veces nos quedamos, ah, estos muchachos no confían en mí, especialmente con los jóvenes y los adolescentes, ¿no? No confían en los padres, no nos contaron qué es lo que les pasaba, pero es que si no están acostumbrados a pasar tiempo con nosotros, pues no va a haber confianza, ¿sí? Por eso es tan importante. Y también una recomendación y es la inclusión de los adultos mayores en las actividades de nuestros abuelitos. Sí, también tenemos que crear espacios en los que nuestros abuelitos puedan participar porque, desde luego, son miembros muy, pero muy importantes de nuestras familias y tienen que sentirse a sí mismos muy amados. Gente, para la familia, que un padre o una madre le comunique a sus hijos, digamos ya a sus hijos adolescentes, mayores de edad, pero que todavía conviven con sus padres, le comunique decisiones importantes, por ejemplo, cambiar de trabajo, iniciar un proyecto, ese tipo de cosas, ¿es conveniente eso? Es bueno, Amado, pero la familia tiene ciclos, ¿vale? Entonces, digamos, no es lo mismo tener un niño que tener ya una adolescente, tener ya un joven adulto. Y el rol de nosotros como padres cambia, ¿sí? Si yo estoy hablando de, por ejemplo, 14 años y mi hijo o mi hija me va a consultar que quiere cambiar de una actividad académica y tal, lo vamos a reflexionar y lo vamos a negociar. Ahí yo todavía tengo mucha decisión en el caso, pero igual tenemos que ir negociando con ellos y reflexionando, por ejemplo. Pero si ya estamos hablando de un hijo mayor de edad, de 18 en adelante, mi hijo me dice, ah, no, yo quiero cambiar de trabajo, o voy a cambiar de pareja, o voy a cambiar de religión, o sea, ciertas decisiones un poco delicadas. Yo ahí tengo que entender una cosa, ya mi postura no es de autoritarismo, o sea, ya mi postura no puede ser, oiga, usted se queda en este trabajo, o usted tiene que ser miembro de esta iglesia, usted tiene que hacer tal cosa, usted se tiene que quedar con tal pareja que incluso me llega mucha consulta, ese tipo de casos, depresión, lado y lado, para que conserven una relación de pareja por parte de la familia. No, ahí ya pasa uno a tener un rol, digamos, de asesor, por decirlo de alguna forma. La decisión es de ese joven adulto, totalmente. ¿Qué puedo hacer yo? Preguntas que le ayuden a reflexionar. Bueno, mi amor, ¿qué te motiva a tomar esta decisión? ¿Cuáles son los puntos buenos de hacer este cambio? ¿Cuáles son los puntos negativos de hacer este cambio? Sí, entonces allí una manera de llevarlo a que ese adulto, este joven adulto que se está formando todavía realmente, pero que ya es adulto, tiene que empezar a tomar sus decisiones. Y cuando no estemos de acuerdo, o sea, y uno le puede externar la opinión, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo creo que la mejor opción es quedarte en este trabajo por esto, esto y esto, ahora piénsalo tú, analízalo tú. O sea, esa debe ser la postura no de imposición y es muy importante que lo consulten con nosotros. Yo particularmente tengo 35 años y las decisiones importantes en mi vida las consulto con mi familia, con mi hermano, que es excelente, por ejemplo, en analizar toda la parte económica. Yo antes de hacer una inversión, de comprar algo que sea significativo, lo converso con él porque sé que tiene la habilidad y con mi madre y mi padre le pido consejo con relación a ciertas cosas de mi vida. Ahora, esto no quiere decir que mis decisiones estén determinadas por lo que ellos digan, no, pero es muy importante escuchar y esto es parte de la confianza que le tengamos a los padres y de validar la experiencia. Ellos probablemente hayan vivido esa misma situación en la que uno está viviendo. Escuchemos esa experiencia, ¿no? Escuchemos sus aciertos y desaciertos. Papá muchas veces me dice, mija, no haga algo, yo sé por qué se lo digo, yo me equivoqué, yo hice eso mismo y me fue mal. Entonces yo digo, bueno, si ya a papá le fue mal, pues ¿para qué voy a ponerme a confirmar nuevamente la hipótesis de que ese es el camino equivocado? Entonces sí es muy importante cultivar ese proceso de consejo, pero los padres estando claros que es consejería, no es ejercer autoridad, ni manipular, ni nada un hijo que, ah, porque usted vive todavía en mi casa, no. Claro, dentro, mientras que esas decisiones estén, digamos, dentro de los valores familiares, ¿no? Desde luego si se trata ya de algo negativo para el desarrollo de esa persona o algo, digamos, de tipo delictivo y moralmente correcto, pues esto ya es otra cosa. Bien, bueno, pues gracias a la doctora Andrea Manjarres por este interesantísimo tema que nos ha traído en el día de hoy. Ya será el próximo jueves cuando volverá a estar con nosotros. Doctora, ¿un mensaje final? Sí, por favor, recordarles a las familias que cuando no podemos resolver nuestros problemas entre nosotros, al interior de la familia, compartiendo, hablando, buscando la tolerancia y el respeto, es muy importante contar con el apoyo de los profesionales en la psicología. Nosotros, los clínicos, nos hemos entrenado en apoyar a las familias y existen terapias familiares que son muy importantes. Así que nada, esa es la recomendación. Si no pudimos mejorar estas situaciones familiares, estas problemáticas, pues te invitamos a tener ayuda profesional y esta servidora también está a su disposición para acompañarles. Gracias a la doctora por su intervención del día de hoy.